La 147 Tom Waxon Harrington Paul Laurie Gary Player 4 Tom Waxon Tom Waxon 99 2007 Taylor Está complicando ya la cosa porque no hay muchos más modernos No sé que son tan antiguos, ya no me lo sé Los otros dos o tres que quedan Ben Hogan Ben Hogan, mítico del odio 6, correcto Henry Cotton Y Tommy Armour Esos dos no, los dos últimos no los hubiera acertado Ben Hogan, sí, debería haberlo acertado la verdad Bueno Pues no sé Te votó Seves en Carnot en el 75, ¿no? Sí, pero Y sí, se retiró en este campo, es una curiosidad ¿Qué año estamos? Estamos en el 18 Seves ganó en el 73 Pues serán 30 años de que ha ganado ese Seves a Nueva Jester o el Eropel Británico, ¿no? O sea... El mismo que ha... Ángel de la Torre, Ángel de la Torre Joder, estoy puestísimo en esto de golpe No sé en qué año, hombre Cabrera, el año pasado Eh... Último A ver Bueno, Sergio aquí quedó... Bueno, ese fue hace más tiempo, ¿no? Quedó aquí en segundos en... En el 2007 Cabrera, nada más ha salido bien A ver, ¿quién más? Bueno, Jiménez entró en casi que a Tostén O quedó el 12 O el 14 Por ahí estuvo cerca El que ganó Extensión Eh... Sergio seguro que ha hecho Tostén Ahora ha hecho Tostén En... 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 ¡Ahhh!